... Saludos, buenas tardes, prisión sin fianza para esos cuatro detenidos presuntamente relacionados con el tiroteo del pasado lunes en la avenida de la estación de Antequera. El juez también ha decretado el secreto de sumario para este caso. Por cierto, de los 14 heridos, dos de ellos siguen graves, continúan en el hospital de Málaga. Les daremos ahora todos los detalles, repasamos estas otras noticias en titulares y comenzamos. Un hombre de 38 años ha quedado atrapado en el incendio de una vivienda y ha fallecido. Ha ocurrido en el municipio de Cuevas de San Marco. Y el campo malagueño analiza su situación actual en una nueva Asamblea General de la Asociación Asaja Málaga que se ha celebrado hoy en Antequera. La consejera de Empleo acude a la inauguración oficial de la Escuela de Hostelería La Fábrica en el Polígono de Antequera, un centro en el que forman a profesionales del sector. Y repasamos la agenda cofrade del fin de semana destacando la salida del sin pecado de la hermandad del Rocío y la romería en la pedanía de los Llanos. En deporte, el Antequera Club de Fútbol luchará este domingo por una nueva victoria en el Maulí, un atractivo duelo con el Real Murcia. Se trata del penúltimo encuentro como local. Saludos, buenas tardes. Los cuatro detenidos relacionados con el tiroteo del pasado lunes en Antequera ya están en prisión. El juzgado de primera instancia, instrucción número 2 de Antequera, ha acordado que sea de forma provisional, comunicada y sin fianza. Además, ha decretado el secreto de sumario. A los presuntos responsables del tiroteo en la avenida de la estación se les acusa de tentativa de homicidio, lesiones, amenazas y tenencia ilícita de armas. Cabe recordar que los cuatro fueron detenidos el mismo día de los hechos y todos pertenecen a la misma familia. Por cierto, dos de los 14 heridos siguen estables dentro de la gravedad en el Hospital de Málaga. Y tenemos que contarles también un trágico suceso que tiene conmocionado al municipio de Cuevas de San Marca, aquí en la comarca de Antequera, donde un hombre de solo 38 años ha quedado atrapado en el incendio de una vivienda y ha fallecido. Los hechos han ocurrido en torno a la una y media de la madrugada en un inmueble de dos plantas de la calle Alcalde Antonio García, de esta localidad. Fueron los vecinos los que llamaron a emergencia y alertaron de que había una persona atrapada. Hasta allí se desplazaron guardia civil, policía local, bomberos del consorcio provincial de Málaga y personal sanitario que solo pudieron certificar la muerte de este hombre. Una mujer de 65 años ha sido también atendida en el lugar del incendio. Y cambiamos de asunto, el campo malagueño analiza su situación actual en una nueva Asamblea General de la Asociación Asaja Málaga, se ha celebrado hoy en Antequera. Y ha contado además con el presidente de la asociación a nivel nacional. Es la primera gran reunión del sector tras las últimas movilizaciones. De hecho, el presidente de Asaja Málaga ha recordado que la asociación no ha firmado ese acuerdo presentado por el ministerio y que los problemas siguen sobre la mesa. Esta asamblea servirá también como mesa de información y decisión de cara a la hoja de ruta que seguirá el sector a partir de ahora. Es unir, no desinformar sino unir, formar organizaciones fuertes que podamos dar respuesta a nuestros socios. Pedro es agricultor y sobre todo ganadero, yo también soy agricultor, familia de agricultores, soy ingeniero agrónomo. Al final estamos trabajando por y por los agricultores y ganaderos de nuestra provincia. Ha habido una respuesta importante en la calle, no vista desde tiempo atrás. Hemos respondido de una forma importante en nuestra provincia. Hemos podido reconducir todas las movilizaciones porque al final tenemos toda una línea común de defensa de la agricultura y ganadería. Y el temario es muy fundamental, que es el problema del agua, de las infraestructuras que nos faltan en nuestra provincia y en nuestra región. Es el problema de la ley de la cadena alimentaria que creemos que es totalmente insuficiente lo que se ha hecho si no va acompañada de una determinada forma para que realmente sea efectiva. Como es que las cláusulas que permiten que entren productos por debajo del precio en nuestra frontera no le impidan comprarla. Y por supuesto y gran parte del motivo de las movilizaciones que han sucedido y que tenemos que seguir haciendo puesto que las elecciones europeas están en cierne es la excesiva burocracia que nos ha inundado, la excesiva normativa y obligaciones sin ningún sentido. Y por cierto que comienzan a bajar los premios de los precios del aceite. Las buenas previsiones de cara a la próxima campaña han hecho que atrás queden esos 10 euros por litro. Parece que tenemos una ligera tregua y habrá que aprovechar y acercarse a las tiendas a comprar moderadamente aceite de oliva, cuyos precios comienzan a bajar tras las lluvias del pasado mes de marzo. Las buenas previsiones de cara a la próxima cosecha y grandes superficies que han abaratado el precio han puesto en oferta a uno de nuestros productos alimenticios más preciados. Pero toda noticia buena tiene también una parte menos buena y es que las cooperativas malagueñas avisan de que las dos últimas cosechas han sido deficitarias en toneladas de producción por culpa de la sequía. Y si baja el estocaje puede subir el precio y se acaba el mes de agosto con los precios más altos de toda la serie histórica. La desescalada de precios ha llegado una semana después de que los colectivos de consumidores alertaran de que en abril se redujeron los precios del aceite en origen. Los sindicatos agrarios piden prudencia y alertan a los consumidores de que almacenar aceite tampoco tiene sentido. De ahí las compras moderadas si no queremos ver cómo sube dentro de tres meses. Y otro de los sectores que como el primario sigue siendo fundamental es el de la hostelería y los servicios. Cada vez son más los bares y restaurantes en la ciudad y también en la comarca y por eso la escuela de hostelería La Fábrica ha elegido Antequera para implantarse. Una escuela que este jueves inauguró oficialmente la consejera de empleo de la Junta de Andalucía. Allí ha destacado la formación dual de su plan de estudios. 12 meses en la escuela y 6 en prácticas reales en empresa con un solo objetivo, formar a profesionales del sector con un alto nivel de cualificación que los haga referentes en el mundo formativo de la hostelería. De un año en el que son 6 meses de formación intensiva tanto en cocina como en sala. Ahora presentaremos al equipo docente y todos los planes educativos pero va muy focalizado como os decía a cualificarlo en un nivel de formación excelente. 6 meses aquí y 6 meses de prácticas en grupos o en restauración, en hoteles como Meliak en el que tenemos acuerdos ya de destinar a los alumnos a hacer prácticas tanto en cocina como en sala. Y otros grupos de restauración importantes en la provincia de Málaga y fuera de ella también. Nosotros es un instrumento excelente para acceder al mercado de trabajo y para mejorar la empleabilidad de las personas. Y sobre todo destacar la apuesta del grupo AIVE con este centro de formación de la fábrica que hace una alternancia de formación teórica con la práctica profesional. Con lo cual los alumnos una vez que adquieran los conocimientos van a tener la capacidad de probar su habilidad en un entorno laboral muy cercano a la realidad. Y las empresas también van a poder testar y poner en valor esas capacidades que tienen los alumnos. Y en muchos casos tendrán grandes posibilidades de reintegrarse laboralmente en esas empresas donde están haciendo la formación. Nosotros desde la consejería también apostamos por formación en alternancia con las líneas de empleo y formación. O con formación con prácticas profesionales no laborales en empresas. En las que intentamos también que los profesionales que estamos formando lleguen a tener una experiencia laboral real. Y la provincia se prepara para un nuevo verano en el que las playas de Málaga contarán de nuevo con ese distintivo que las reconoce por su calidad. Más de 40 banderas azules que marcan algunos de esos destinos de los que poder disfrutar en las tan esperadas vacaciones. La provincia de Málaga ha obtenido 41 banderas azules para sus playas este 2024. Mientras que se han otorgado 6 más a puertos deportivos y otras 3 a embarcaciones turísticas. En total son 50 los distintivos que lucirá la provincia este verano. Según los datos publicados este martes por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor Promotora de la Iniciativa. Esas 50 banderas azules son 3 más que el año pasado aunque el pantano del Conde del Guadalhorce en Ardales no ha conseguido recuperar el distintivo azul que se le otorgó en 2022 y que perdió el año pasado por la sequía. Las provincias son Algarrobo, Benalmádena, Casares, Fuenjirola, Málaga, Manilva, Marbella, Torremolinos, Mijas, Nerja, Torrox, Vélez Málaga y en cuanto a los puertos deportivos han logrado la bandera azul los del puerto marina en Benalmádena, Caleta de Vélez, Estepona, La Duquesa, Marbella y Banús. Bueno y esas playas no son ya el único reclamo de la provincia malagueña, cada vez son más los que también disfrutan del interior. Lo que está claro más allá del destino malagueño elegido es que el turismo sigue creciendo en nuestra zona. Turismo Costa del Sol ha publicado su informe de coyuntura turística correspondiente al mes de marzo de 2024 en el que se evidencia la tendencia positiva que viene registrando el turismo en la región desde el inicio del año. Así de este último informe se desprende que un total de un millón y medio de viajeros visitaron la provincia de Málaga entre enero y marzo de 2024, lo que significa un 13,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Mientras que las pernoctaciones también registraron un 19% de incremento situándose en la cifra de 5.423.547. En relación con los viajeros alojados en hoteles han precisado que en los tres primeros meses de 2024 estos han sido un 12,1% superior al dato registrado en el mismo periodo, habiendo alcanzado 1.167.689 viajeros. De ellos, un 58% son extranjeros y han destacado el importante repunte que han registrado estos últimos, con un 20% más que en 2023. En cuanto a las pernoctaciones hoteleras, en el primer trimestre se han registrado un total de 3.740.800, de las cuales 2.715.847 son de viajeros extranjeros, cifra que también se incrementa considerablemente respecto a 2023, casi un 30%. También en este primer trimestre ha habido aumentos de viajeros alojados en apartamentos turísticos, un 28% más, campamentos turísticos, un 6%, alojamientos turísticos, un 13,5% y alojamientos no hoteleros, un 19%. Y la Diputación reúne a 400 escolares en la clausura de los talleres Las Mates con ajedrez. En total han participado más de 4.000 alumnos de edades comprendidas entre los 8 y los 12 años y pertenecientes hasta 30 centros educativos de la provincia. El CEI Arquitecto Sánchez Sepúlveda de Alozaina y el CEIP Ciudad de Velda de Cuevas de San Marcos han sido los centros educativos ganadores. La ajedrez es cultura, es inteligencia, es imaginación y estoy convencido que con estos talleres habéis disfrutado muchísimo y habéis aprendido también muchísimas cosas nuevas y habéis aficionado aún más, si cabe, a este juego milenario, un juego que nunca envejece y al que siempre podéis acudir. La aplicación de la ajedrez a las matemáticas es más que evidente y hemos llevado de una manera amén y divertida este juego a todos los rincones de la provincia, principalmente a los pueblos más pequeños de provincia, porque desde la Diputación trabajamos principalmente para aquellos pueblos del interior, aquellos pueblos que tienen menos de 20.000 habitantes. Así que espero que disfrutéis porque habéis hecho méritos más que suficientes para estar hoy aquí en esta final. Bueno y comenzamos con los planes para este fin de semana, el primero de ellos, 12 horas de música y actividades en la térmica Vilás, que llega a la Plaza de Toros y precisamente desde allí nos lo cuenta Carla Hernández. Cuéntanos. Así es, tras su exitoso paso por Torremolinos con una asistencia de 5.000 personas, este espacio en el que me encuentro, el patio de caballos de la Plaza de Toros de Antequera, va a ser la segunda parada de la térmica Vilás el próximo sábado 11 de mayo. Así como lo hoy en plan perfecto para este fin de semana en la Plaza de Toros de Antequera, como les decíamos, la térmica ya sabéis que se ha ido de gira por la provincia organizando encuentros al aire libre en espacios singulares y gratuitos. Esta actividad itinerante de la Diputación de Málaga organizará talleres, música en directo, performance, gastronomía y mucho más. Así que ya lo saben, este evento de 11 horas continuadas de actividades comenzará el sábado a las 12 del mediodía y finalizará a las 11 de la noche. No se lo pierdan. Y este fin de semana, gracias Carla, es uno también de los más especiales para la pedanía de los llanos que se celebra su romería. Han dado todos los detalles la alcaldesa pedania en nuestro espacio de hermanasco. La única fiesta vaya grande de allí de la pedanía y los vecinos y todo pues salen a la calle y súper contentos por poder sacar su San Isidro, su Virgen. Y la verdad es que en esos momentos es cuando más unidos estamos y más nos vemos porque a lo mejor durante el año nos vemos poco. Porque como uno está trabajando, llega a su casa, esto y lo otro, pues entonces ahí nos reunimos todos los vecinos. Y después el sábado pues nos levantamos, hacemos el camino, empezamos a las 9 y media, salimos desde la calle principal de A la Vera del Bar y hacemos estos recorridos hasta llegar a la Noria, de la Noria a San Isidro y de San Isidro nos volvemos y llegamos al salón social que a las 12 es la misa que la celebra el padre Paco y después a las 3 de la tarde viene un monólogo, Jesús Piña y luego hay concursos de dominó, de subastado, de furbolín y de furbo infantil. Y luego por la noche viene un enotizador que es el Marcus y luego la orquesta Dorceluna hasta que el cuerpo aguante. Domingo está la paella, que hay degustación de paella para todo el que quiera ir y después tenemos a Julio Orellana. Que también va a poner su música. Su música. Y concurso de porra y repostería también, ¿no? Sí, sí, eso es a la una. Vaya, a la una es el concurso de porra y repostería para todos los vecinos que quieran llevar postre y porra. Pues el jurado no es de los llanos, lo cogemos de fuera y ya está. Y luego la procesión a las 7 y media de la tarde, el San Isidro que viene la banda de Argaida. Bueno y más citas para este sábado. El sin pecado de la hermandad del Rocío de Antequera sale por las calles de la ciudad. Es uno de los momentos más esperados por sus devotos. A continuación a las 7. A las 7 sale el sin pecado por las calles de Antequera. Este año cambio de recorrido, ¿no? Sí, por la obra de Calle Nueva. ¿Qué calles vamos a ver? Pues salimos de San Miguel por Calle San Miguel, bajamos Calle Carretero, ya giramos hacia Infante, llegamos a la patrona, a la Virgen de los Remedios, la visitamos, rezaremos la salve con la clavitud y volvemos ya por Santísima Trinidad, Calle del Aljón de la Estrella y San Miguel. Allí nos veremos y esperemos que los vecinos salgan a ver sin pecado y mejor que nos acompañen, que es lo que nosotros queremos, queremos que nos acompañen. Por cierto, mensaje importante para los rocieros este año, la pasión y la emoción del rocío se vive en esta casa, vean. La pasión y la emoción del rocío este año lo podrás vivir en 101 Televisión. Prepárate para disfrutar con nuestros programas especiales de la esencia de esta romería única. Los días 13 y 14 de mayo a las 8 de la tarde, los días 15, 16, 17 y 18 de mayo a las 7 y media de la tarde y la noche del domingo al lunes 19 de Pentecostés a partir de las 12 de la noche hasta el Salto de la Reja. Disfruta de los mejores momentos con contenidos informativos exclusivos en nuestra televisión, web y redes sociales que te llevarán en directo al corazón de esta celebración tan especial. Este año, el rocío en 101 Televisión. Bueno, y entre las citas deportivas del fin de semana, una marcada en rojo. Esta semana, precisamente, desde la Antequera Club de Fútbol, llamaban a todos los aficionados para que acudieran. Edu, buenas tardes al partido de este domingo. Buenas tardes, María. Así es, efectivamente. Se ha complicado mucho esas opciones de play-off de ascenso después de la derrota de Ceuta, pero el club, sabiendo que quedan solo dos partidos para terminar la temporada, ha querido elegir esta ante el Murcia, un rival atractivo, un punto por encima de la tabla, para que la gente vaya con el lema honor a la historia, como una temporada histórica de debut en Primera Federación, que vayan y muestren ese apoyo a esos jugadores que le han hecho ilusionar al set durante toda la temporada. Bueno, pues habrá que acudir. Hay que acudir porque es un partido de los poquitos que nos quedan ya por disfrutar en Antequera, en el Estadio Municipal El Maulí, de esta categoría tan emocionante y espectacular, como es la Primera Federación, el primer año que está compitiendo con grandes rivales la Antequera Club de Fútbol, gracias a su ascenso de la pasada campaña. Es cierto que a nivel deportivo ha cumplido ese reto marcado de permanecer en la categoría, pero se había ganado el derecho a soñar con el play-off, que ahora cada vez es más complicado, porque quedan tres partidos y la ventaja la tiene el Ceuta, que derrotó a Antequera 2-0, pero el equipo de Javier Medina quiere dejar atrás ese partido, poner el foco en el choque ante el Real Murcia en el Maulí, de este domingo a las 4 de la tarde. Y esto es lo que ha dicho el técnico sevillano en esa previa del partido, y sobre todo este mensaje sobre esa polémica que hubo en el último partido y enganchando a cómo encaran medirse en casa a un rival de la entidad del Murcia, que está con 54 puntos por los 53 de la Antequera. Bueno, decía Michael Robinson que era una persona que sabía mucho de fútbol y que era una persona muy honrada, que no tenía ningún sentido que él comentara las cosas que estaba viendo todo el mundo. Yo creo que todo el mundo vio lo que pasó el otro día en Ceuta, no es necesario que yo lo comente. Más allá de eso, pues como te digo, creo que ahora tenemos que reponernos, la vida a golpes te llevan mucho, mucho. Hay veces que he merecido, hay veces que no, pero todo son aprendizajes y tenemos que sacar un aprendizaje de lo que pasó ayer el domingo e intentar de cómo reaccionamos a ello es lo importante e intentaremos reaccionar como somos nosotros, con intensidad, con alegría, con ganas de jugar al fútbol, con positivismo, e intentar de cerrar un año que está siendo histórico, que la nota es muy alta y que todavía nos quedan tres partidos, que nos puede permitir subir esa nota. Si no afrontamos este partido con mucha ilusión, siendo conscientes de que vamos a recibir al Murcia, es el segundo presupuesto de la categoría, un equipo que viene en Navidad y nos quita a uno de nuestros mejores jugadores de una forma muy rápida, por decirlo de alguna manera. Y tenemos que ser conscientes de que tenemos la oportunidad de recibir a ese grandísimo equipo, a ese transatlántico, aquí en nuestra casa, con nuestra afición y estando en la tabla ajustados ahí con ellos. Para nosotros es un orgullo estar peleando con el Recre, que también se llevaron a Luis, con el Ceuta, que ya hemos visto lo que ha pasado en los dos partidos con ellos. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos consiguiendo, en el lugar que estamos, es un lugar idílico, que muchos equipos se cambiarían por nosotros y tenemos que disfrutar del año, del final de año, y evidentemente competirlo, pero sobre todo disfrutar de la situación y del año que estamos viviendo, eso sin duda. Y antes del partido de la Antequera Club de Fútbol, con el Real Murcia, del domingo a las 4 de la tarde, el tercer ajuvenil de la Antequera Club de Fútbol necesita contar con ese apoyo de todos los aficionados de la ciudad, porque van a jugar este sábado a las 7 de la tarde en el Estadio Ciudad de Antequera, el partido más especial e importante de la temporada, ante Pizarra, porque con una victoria van a poder certificar un ascenso de categoría que sería todo un éxito para este conjunto de la cantera blanquiverde, que el sábado a las 7 de la tarde se juega a subir de categoría. Hay imágenes de ese último partido que disputó a domicilio en Estepona, con el apoyo de familiares y amigos que se desplazaron, pero este sábado juegan en casa y quieren contar con ese apoyo porque supondría una alegría inmensa para un equipo de la amplia cantera que tiene el Antequera Club de Fútbol en la ciudad. Hemos repasado la cita de la Antequera Club de Fútbol, de su juvenil, y hablamos también de fútbol sala, porque el equipo que dirige Tete va a poner punto y final a la fase regular con un desplazamiento a tierras gallegas para medirse a Vurela. La semana pasada pudo quitarse esa pesada carga de acumular una racha negativa de cinco jornadas consecutivas sin ganar, superó 3-2 a Ibiza y le ha permitido dar ese cambio de chin necesario para asegurar el segundo puesto en la clasificación, disponer de factor cancha en el play-off, pero antes de poner ese foco en la eliminatoria por una plaza en la élite del fútbol sala nacional, tendrá que superar a Vurela y seguir con esa buena sensación en un choque que se juega este sábado a las 7 menos cuarto. Escuchamos a Tete. Teníamos la obligación de ganar la semana pasada para asegurar esa segunda plaza y no tener que ir a jugarnos la llaburela. Se consiguió que eran lo más importante, los tres puntos. Sí que es cierto que el equipo evidenció un momento de ansiedad, pero es verdad que al mismo tiempo fuimos capaces de levantar el partido en diferentes situaciones y la verdad que afrontamos ahora ya la última jornada con las vistas puestas ya en el play-off. Al final, tanto Vurela como nosotros no nos jugamos nada y sí que es cierto que el partido es un mero trámite y al final, bueno, que sirva de rodaje para los jugadores que menos minutos han jugado esta temporada y poder terminar la temporada lo más dignamente posible. Sí, es que al final es un partido que ni ellos van a subir puestos, ni van a bajar, ni al igual que nosotros. Sí que es cierto que es un rival de identidad que es muy posible que sea un rival en los play-offs. Es verdad que no nos vamos a enfrentar y bueno, nos podemos ver, ojalá, en una hipotética final. Y nada, los jugadores que menos minutos han jugado que tomen protagonismo y sobre todo intentar como siempre, independientemente de eso, competir como siempre lo hacemos e intentar no perder, que siempre es importante mantener una racha de no conocer la derrota. Y este fin de semana no hay partido para el balonmano Dólmenes-Antequeras. Ya el sábado 18 de mayo en Alicante cerrará la temporada. Bueno, pues ya sabemos que el sábado con el UMA a distancia, el domingo con el Antequera y el sábado también con nuestros juveniles del Antequera. Hay que estar con ellos y apoyarlos. El trabajo lo han hecho, nosotros le damos la fuerza y la suerte. El último empujón. Bueno, Edu, repasamos los resultados el lunes. Muchas gracias, buen fin de semana. Igualmente. Bueno, y ahora les contamos también el tiempo para estos días. Fin de semana de altas temperaturas el que nos espera. Este sábado el termómetro oscilará en Antequera entre los 25 grados de máxima y los 13 de mínima. En la comarca, municipios como Cuevas Bajas y Cuevas de San Marcos llegarán a alcanzar los 28 grados de máxima en las horas centrales del día. Por la noche, Campillos llegará a quedarse con hasta 15 grados de mínima. Este domingo, los termómetros continuarán subiendo y a mediodía, prácticamente en toda Antequera y comarca, llegaremos a registrar unas máximas cercanas a los 30 grados. Por la noche, las mínimas se mantienen y se situarán entre los 12 y 13 grados en la mayor parte de municipios. La próxima semana se espera que los termómetros se mantengan y el cielo continúe despejado. Bueno, y además de todo lo que le hemos contado, les recuerdo también que toda la actualidad la tiene en nuestra página web 101tv.es y en nuestras redes sociales. Es fin de semana también de Eurovisión, una gala que comienza mañana a las 9, España va con Nebulosa y su tema, Zorra. Les deseamos también a ella toda la suerte del mundo. Gracias por estar ahí y hasta el próximo lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!